Autoridades lograron vincular a proceso a Jorge Ismael N., señalado por el feminicidio de María Gabriela, cuyo cuerpo fue localizado en su propia casa, esto en la colonia Los Héroes. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que luego del resultado de diversos datos de prueba contra Jorge Ismael N., se obtuvo su vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de María Gabriela de Los Ángeles, cuyo cuerpo terminó en un registro de agua. El fin de semana, la Fiscalía dio a conocer los avances del proceso penal del imputado. El 9 de marzo de 2023, Jorge Ismael N. acudió a denunciar que supuestamente su concubina se encontraba desaparecida. Tras realizar al menos 36 actos de investigación, la Fiscalía determinó que la víctima nunca se fue de su casa en la colonia Los Héroes de Puebla, segunda sección, ubicada en la capital poblana. Es así como se estableció que el imputado asfixió y privó de la vida a María Gabriela de Los Ángeles, para después ocultar el cuerpo en un registro de agua. Inicialmente, Jorge Ismael fue detenido por cohecho, ya que intentó sobornar a elementos de la Fiscalía para que no siguieran investigando. Sin embargo, en la continuación de la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba y acreditó los hechos ocurridos, por lo que la autoridad judicial dictó vinculación a proceso por el delito de feminicidio y le impuso prisión preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!